Aquí está, Cer, Cervecita Para el mío, está Ulises Y para Darley, Enrique, Johnny y Marquina Y dile, eh, 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 eh Cervecita, licor amargo, es culpable de mi degras Cervecita, licor amargo, es culpable de mi degras Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me degras Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me degras Cervecita, licor amargo, es culpable de mi degras Por donde voy, siempre te encuentro Cervecita, licor amargo, es culpable de mi degras Por donde voy, siempre te encuentro Por donde voy, siempre te encuentro Amigos, amigas, señoras y señores No me degras No me degras No me degras No me degras ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto sí! ¡Éxito! 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 ¡Jobarito! ¡Así! Cervecista de licor amargo Y para todos mis amigos locutores De todas las radios Del Perú Eso Mar Marquillaga Cervecista de licor amargo Eres mi padre y mi de grasa Cervecista de licor amargo Eres mi padre y mi de grasa Por donde voy siempre te cuento Quiero olvidarte tú no me dejas Por donde voy siempre te cuento Quiero olvidarte tú no me dejas ¡Eso, eso, eso! ¡Así, sí! ¡Sí! ¡Ságanle la piel! ¡No! ¡Ságanle la piel! ¡Pero no hemos! ¡Recorriendo todos los lugares! ¡Los éxitos grandes! ¡Rosito Rodríguez! ¡Ahora vamos a ver dónde sale! López Y Terracional Lucerito